A ver perros, vamos Tengo tanto tiempo para darles cuenta Que es lo que pasa Pero hace un largo rato Estoy frente a mi casa Me tenía prisionero Y decía que eso estaba muy bien Pero en tus redes No pretendo volver a caer Solo tengo que encontrar Una madera para salvarme Solo tengo que encontrar Una madera para salvarme Si me tenías como un perro Una madera y sin amor Si me hacen eso que quiero Con eso te acuerdas Pero la verdad no te entiendo Y aguanta el cuero Y ahora me estoy dando cuenta Que no es lo que yo buscaba Si solo quería Si solo quería Amor y no tantas Busquearán Y solo tengo que encontrar Una madera para estar con vos Solo tengo que encontrar Una manera para escapar de vos Si me tenías como un perro Pero no es lo que yo... Si me tenías como un perro Si me tenías como un perro A mi perro ¿I tu te ha gustado? ¿No se me tenías como un perro Y solo tengo que encontrar una manera para escapar de vos Y solo tengo que encontrar una manera para escapar de vos Si no venía como un perro hasta que me hiciera amor Si no venía como un perro hasta que me hiciera amor Si no venía como un perro hasta que me hiciera amor